Baby me siento solo desde que tu ya no estas Te mando mil mensajes pero no me contestas ¿Acaso tienes ayer para ya no molestar? Te saco de mi vida y no te vuelvo a hablar Baby no te quiero mas De mi vida tu te vas Mejor con mis sueños Como tu hay muchas mas que me saben valorar Me siento muy solo me pongo bien loco Me enamoro me propongo La cague, pensaba tonto Me arrepiento y ya ni me conozco Pero lo nuestro fue propio sin ser apropiado Pero era mi todo Extraño cuando me decían mi gordo Quisiera escuchar de tu voz te perdono Ando dolido prefiero estar solo Pero contigo tu eres mi combo Haces que me sienta como un rey en el trono Mi cabeza dando vueltas 360 como sonso Y me siento muy mal porque tu ya no estas Y eso tiene que cambiar esto no puede quedar así Ya no puedo seguir mas aferrado de ti Baby no te quiero mas de mi vida tu te vas Mejor con mis sueños Como tu hay muchas mas que me saben valorar Las cosas cambiaron cuando me fallaste Tu me dañaste tu me dañaste Tu me dañaste de mi te volaste Y no se porque tu fuiste es asi Lo unico que hice fue quererte yo a ti Pero tiene frio el corazón No te importo dejarme solo sin amor Pa' ti fui como un perro pero sin dueño El fantasma que en tu vida nunca perteneció Date tranquila que no soy el mismo que perdió Una vez tu me la hiciste pero ya no dos Pepepe pero ya no dos Dos, 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 dos Pepepe pero ya no dos Dos, 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 dos Tu pensabas que te iba a rogar chiquita Baby no te quiero mas de mi vida tu te vas Mejor con mis sueños Como tu hay muchas mas que me saben valorar Baby no te quiero mas de mi vida tu te vas Mejor con mis soledad Como tu hay muchas mas que me saben valorar Mejor con mis salios al final de la semana Mejor con mis sueños a mi God No te quiero mas de mi vida tu te vas Mejor con mis sueños a mi vida tu te vas